Buenos días. Mi nombre es María Ramírez García y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Desarrollo de competencias científicas como eje del trabajo interdisciplinar. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, con el que buscamos ofrecerles a todos ustedes información y recursos educativos para que puedan transformarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del espacio de preguntas y respuestas o escribiendo al panelista preguntas y respuestas. Y si nos acompañan por Facebook, a través del espacio de comentarios. Esta actividad está siendo grabada. Por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitrión de este evento Andrea Vera, profesional especializada en la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. Andrea, buenos días. Un gusto tenerte con nosotros. Te damos la palabra para iniciar con esta actividad. Camila, muy buenos días. Buenos días y buenos días a todas y todos las personas que en este momento se conectan a esta sesión de webinar con la Universidad de los Andes y el Ministerio de Educación. Desde la Subdirección de Referentes les damos una cordial bienvenida. Les agradecemos por seguirnos acompañando en estos espacios, pensando en fortalecer esos procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y también las prácticas pedagógicas de los profesores de todo el país. El día de hoy para mí es un gusto presentar a la profesora Rosanidia, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella es profesora de planta, licenciada en física, magíster en docencia de la física, doctora en lógica, historia y filosofía de la ciencia, tiene un postdoctorado en educación y ciencias sociales e interculturalidad. Líder del grupo de investigación de educación en ciencias, ambiente y diversidad, categorizado A por Mil Ciencias. Y es presidenta de la Asociación Colombiana de Profesores de Física. Sobre todo profesora con una larga experiencia en acompañar los procesos de profesores, de investigación y bueno, y esa toda esa experiencia quiere ponerla hoy aquí en diálogo con los docentes, con estudiantes, con todas las personas que nos están acompañando. Así que profesora, para mí es un gusto nuevamente volver a verla, tenerla aquí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Este espacio es suyo. Muchas gracias. Andrea, muy buenos días. Gracias. Y también agradezco la invitación del Ministerio de Educación y de la Educación Continuada de la Universidad de Los Ángeles para participar con todos y todos los maestros de Colombia desde las diferentes regiones. Un saludo afectuoso también desde la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, muchas gracias. Hoy me han permitido que comparta con ustedes, digamos, el trabajo que venimos realizando como grupo de investigación, como líderes también de los trabajos que venimos desarrollando desde la formación docente, frente al tema de desarrollo de competencias científicas naturales como eje del trabajo interdisciplinario. que nos convoca, digamos, en esta sesión, y por eso es importante, no es gratuito traer estas imágenes que nos dieron mucha alegría a comienzo del año y que se reconoce, sí, que no solamente es importante la educación científica, sino el trabajo también de los maestros en los diferentes ámbitos y en todos los niveles del sistema educativo. Entonces, como decía Andrea Trujillo, nosotros los ingenieros científicos no podríamos hacer lo que hacemos hoy si no fuera por el apoyo de nuestra comunidad. Así que a las abuelas que nos enseñaron a soñar en las estrellas, a los maestros que nos dijeron que sí se puede, y a nuestros padres que nos empujaron a llegar a estas metas, gracias. Y esta imagen que tenemos acá de la Tierra vista desde la Luna, lo que nos hace pensar es que hace tres siglos fue imaginada por Galileo y por Newton, pero no fue vista sino tres siglos después. Y la exploración espacial nos permite también comprender que el trabajo que hacemos en la Tierra, desde nuestra mente, como decía Galileo, la naturaleza no solamente nos dio sentidos para interactuar con ella, sino mente para interpretarla y transformarla, nos permite, nos invita también a considerar que es importante el trabajo que hacemos en las aulas con los niños y las niñas y nuestros jóvenes y jovencitas para educar y hacer esa transformación que requerimos en el pensamiento, sobre todo en el pensamiento científico. Me voy a ubicar efectivamente en un trabajo de investigación que venimos realizando, que es la relevancia en la educación científica, segundo, con sus siglas en inglés, Roses, en el caso de Colombia, y que venimos analizando con niños de 15 años frente a las actitudes, frente a la educación en ciencia. Y nos interesan dos aspectos claves que los he señalado acá, y es que me gustaría llegar a ser científico y me gustaría conocer un trabajo en la tecnología, y vemos que dentro de esta condición de mis clases de ciencia, justamente presenta el nivel más bajo frente a un interés, por ejemplo, de que la ciencia es una asignatura escolar interesante. Entonces, estos dos puntos, entre F2 y F9, F10 y F11, nos dicen que algo está pasando. Es decir, estamos tratando de buscar unas mejores condiciones para trabajar en mis clases de ciencia naturales, pero cuando llegamos a la toma de decisiones, los niños llegan a la toma de decisiones, no consideran el trabajo científico como una condición en su futuro. Y esto implica que algo nos está, algo nos estamos haciendo bien, a pesar de que yo nunca como investigadora me paro en las carencias y en las carencias de los maestros ni de los niños, sino en las posibilidades que podemos reconstruir, algo implica acá. Entonces, lo que estamos buscando con este proyecto de investigación, a ver a las actitudes de los niños frente a la educación científica, lo que estamos mirando es cuáles son esas percepciones que tienen los niños frente a la educación científica en el país. Esperamos pronto dar resultados, estamos haciendo el análisis, estamos haciendo la recolección de datos y posteriores análisis. Esto aquí implica que cuando revisamos los documentos de referentes de calidad del Ministerio de Educación, encontramos que la educación científica o la educación de nuestro país está centrada en competencias. Y las competencias abordadas desde diferentes perspectivas, que eso nos parece súper interesante cuando revisamos, y es que es un saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. Es decir, que la competencia es un saber hacer flexible que nota y que puede actualizarse en distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron. Y esto es muy importante, porque no es salir del conocimiento escolar a pasar un conocimiento de la vida como ciudadano en la toma de decisiones. Y eso implica, pues, tener un sentido de cada actividad que se realiza, frente a las implicaciones de ética, sociales, económicas y políticas. En ese sentido, nos hacemos una pregunta y hacemos esta pregunta para esta charla. Y es, ¿cómo desde la educación científica se puede hacer frente a los retos actuales y futuros de la vida, creando situaciones en las que los ciudadanos tienen que actuar y encontrar soluciones por sí mismos y con otros, a muchos de los problemas que se presentan? Y aquí encontramos una referencia de Hobson, que nos parece muy interesante, sobre todo cuando yo hablo de ciencias, profesores, también es importante educación científica, está hablando de la educación científica en condiciones como lo plantean los estándares de educación en ciencias naturales y en ciencias sociales, que aunque tienen diferentes objetos de conocimiento, pues su condición de ciencia nos plantea que hay unas metodologías y unas condiciones específicas que los hacen trabajar de manera conjunta. Y por eso estoy hablando en términos generales de educación científica. Y en ese sentido, Hobson nos dice que la educación científica debe estar centrada en cuatro pilares fundamentales. Y es aprender ciencias, que no solamente implica aprender las leyes, conceptos y teorías y la práctica científica de esas ciencias, sino aprender acerca de las ciencias, es decir, las interacciones que hay entre historia, filosofía, sociología y economía de la ciencia. Y aquí vamos a ubicarnos en dos aspectos importantes del trabajo interdisciplinar, que es lo que nos convoca en esta charla, y son las relaciones ciencia-tecnología-sociedad y la educación-estima. Y hacer ciencia implica que hay necesario tener experiencias de primera mano sobre la indagación científica. Y aquí es importante revisar que yo no digo investigación científica como tal, porque el trabajo que hacemos en la escuela frente a ese conocimiento es con la… no es repetir el trabajo que hacen los científicos en los laboratorios o el trabajo que hacen los científicos en campos disciplinares específicos, sino es el trabajo que podemos hacer en la escuela. Y en la escuela podemos hacer trabajo de indagación científica, es decir, trabajar desde la práctica científica experiencias que sean significativas para los niños y las niñas y los jovencitas y los jóvenes, para poder abordar esas tareas y cómo trasladar ese conocimiento a otros escenarios. Y hay un interés en la acción sociopolítica que la plantea Hawkson en 2003, que es la transformación de los conceptos vía un ciudadano crítico, es decir, no es un ciudadano que repite, sino es un ciudadano que toma decisiones. Y entonces, en esa medida, las competencias no sugieren que se les enseñen menos a los estudiantes, sino que los ciudadanos aprendan a utilizar estos datos para tomar decisiones fundamentadas en sus acciones, para prever los cambios y lograr las transformaciones a través de aprender a conocer, que es una competencia de orden cognitivo, aprender a ser, que son competencias de orden pragmático, aprender a vivir juntos, que son competencias de orden ético-valorativo, y aprender a ser, que son competencias de orden ontológico. Y entonces, esto es muy interesante porque si entramos en diálogo, estas condiciones de trabajo en competencias, con la educación científica planteada por Hawkson, podemos encontrar que hay unos escenarios interesantes para el trabajo justamente de los campos interdisciplinarios. Cuando miramos las competencias específicas en ciencias, además de las competencias generales como propone el ministerio, de proponer e interpretar argumentar, encontramos que las competencias científicas estarían en identificar, indagar, explicar, comunicar, trabajar en equipo, y una serie de disposiciones, sobre todo para reconocer la dimensión social del conocimiento y aceptar la naturaleza cambiante del conocimiento. Y esto nos invita a revisar un poco la naturaleza de la ciencia que manejamos los maestros y maestras, porque a veces tenemos una condición, como plantea Anderson, desde una mirada muy positivista, es decir, considerar que la ciencia es la que dirige, es la máxima rectora de los conocimientos, en reconocer que es apenas otra de las actividades culturales del ser humano. Es decir, en la búsqueda de explicaciones, el hombre construye una manera de una articulación de conocimiento que llamamos conocimiento científico, pero no es hegemónico frente a otros tipos de conocimiento. Ahora, en los determinados casos dirime algunos aspectos esenciales. Entonces, esa mirada positivista, para cambiar a una mirada mucho más sociocultural, o una mirada crítica, como plantea Giroz y Freire, pues requiere de un trabajo específico, no solamente en las competencias específicas de los estudiantes y de los maestros, sino también en propuestas educativas desde la interdisciplinariedad. Y esa competencia desde la interdisciplinariedad, esa propuesta educativa, no solamente implica interacción entre disciplinas, y es más que un agregado de disciplinas, aquí es importante, porque los objetos de conocimiento de las disciplinas, pues siguen siendo particulares, pero uno encuentra que hay conceptos que son globalizantes, que son transversales, y que permiten abordar los trabajos con otros. Esa intercomunicación y enriquecimiento recíproco, como lo planteaba desde el inicio, que me parece muy interesante en los estándares, y es no separar, digamos, el eje común de la ciencia, del conocimiento científico, tanto social como científico, como natural, perdón, en términos de cuáles son esas intercomunicaciones y enriquecimiento recíproco de las disciplinas. ¿Cómo se transforman esas metodologías de investigación, de indagación? ¿Cómo se modifican esos conceptos? Y cómo hay unas terminologías fundamentales que resultan ser también de apoyo para los otros escenarios, y eso vamos a verlos ahora con los ejemplos un poco más adelante. Y cómo las unidades globales, las estructuras conceptuales y metodológicas pueden ser compartidas por varias disciplinas, y no necesariamente por una única disciplina. En esa medida, el trabajo que venimos realizando está centrado por las metas 20 y 30, y aquí es fundamental para la interdisciplinariedad, porque cuando uno está buscando cuáles son esos temas esenciales que pueden ser propuestos desde la escuela, pues tenemos todo el trabajo de los objetivos de desarrollo sostenible. Sobre todo, el objetivo 4, que en la meta 7 nos dice que hay que generar las condiciones de educación para que los niños aborden los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí encontramos en los diferentes documentos de educación para el desarrollo sostenible, temas que pueden ser abordados. Por ejemplo, acción por el clima. En la acción por el clima tenemos todas las condiciones de cambio climático que nos invitan a mirar cómo está variando, qué condiciones locales hay, qué soluciones locales se pueden dar para tener un impacto mucho más global. En esa medida también otro aspecto que es fundamental para el trabajo es lo que hemos denominado en nuestro grupo de investigación, educación en ciencias, ambiente y diversidad de la universidad pedagógica, son las comunidades de formación. Y creo que las competencias en ciencia nos invitaban a eso, es decir, el trabajo, el equipo, el trabajo interdisciplinario y lo que hemos denominado la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva porque nos permite, desde acuerdos, prácticas y acciones, es decir, de los compromisos que generamos, no solamente tener unos compromisos de orden cognitivo, como lo mirábamos, de que los niños sepan ciencia, sino los compromisos de orden epistémico y es qué hacer con ese conocimiento que trabajamos, cómo valoramos y cuáles son las condiciones éticas del trabajo en la ciencia, cuáles son esos escenarios de identidad que podemos encontrar, cuáles son los escenarios prácticos que podemos realizar con los niños desde la práctica científica, desde la práctica de los maestros y cuáles son los escenarios posibles, es decir, cuál es la condición frente a la vida ciudadana. Eso nos genera elementos no solamente de transformación, sino expectativas y condiciones para un mejor desempeño del trabajo docente. Es decir, el trabajo con otros, profesores de primaria, profesores de primera infancia, profesores de media, en sus diferentes especialidades, pueden interactuar entre sí, entre los diferentes niveles y esto nos permite articularnos desde la formación continua en esas comunidades de formación que no necesariamente tienen que estar formalizadas. Hay unas comunidades que ya están formalizadas, por ejemplo, a través de redes, que trabajan específicamente unos aspectos puntuales o unos aspectos generales de la educación o la educación científica, pero también nos podría aportar a esos procesos de formación que se han visto, lo que yo decía, no es de las carencias, sino que los profesores, por ejemplo, de primaria, no tienen una especialización en ciencias, pero tienen que abordar ciencias. No tienen especializaciones en matemáticas, pero tienen que trabajar con los niños en matemáticas. Y qué mejor el trabajo colectivo con otros que nos invita a que esas condiciones que tenemos podemos compartirlas con otros y aprender. Y esas potencialidades también que tenemos las podemos compartir con otros y aprender. Esta condición ha sido muy interesante. Ya tenemos algunas apuestas investigativas que nos demuestran que es posible lograr procesos de transformación en la práctica de los maestros a través de las comunidades de formación. Otro, en ese sentido, tenemos unos enfoques para abordar las competencias científicas desde la interdisciplinaridad. Y esos dos enfoques que hemos venido trabajando, voy a dar otros enfoques, pero realmente voy a hablar de estos dos enfoques, que son las relaciones ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Si vemos, aquí hay una tetrada de disciplinas que nos invita a mirar todas sus interrelaciones y todas las condiciones que pueden generar a través de la perspectiva de la relación de CTSA. Y una más reciente, que es el trabajo en la educación de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemática. Y es cómo lograr estas interrelaciones. Pues primero, lo que les decía, no solamente el carácter interno de la ciencia, sino carácter externo de la ciencia, es decir, la sociología, la política, la economía de la ciencia, es que nos permitirá encontrar vías y caminos para poder hallar diálogos en la disciplina. ¿Esto cómo se logra? Se logra a través de pedagogías activas, es decir, centrar el aprendizaje en los estudiantes, la construcción de conocimiento en los niños, quienes sean los que al final orienten y construyan su propio devenir, pero también está el trabajo del profesor, quien es el mediador, quien es el que tiene en sí el conocimiento específico, pero que también puede orientar a los jóvenes en la toma de decisión. Y en ese sentido, encontramos en las pedagogías activas el aula invertida. El aula invertida se ha constituido en un aspecto esencial ahora en tiempos de la pandemia, porque los niños conocen previamente cuál es el trabajo que van a realizar y hacen la mayor parte del trabajo en casa, mediados por tecnologías, ya han tomado decisiones, han investigado, y vienen al aula de clase a apoyar y a discutir con otros. Y yo creo que a veces tenemos unas miradas y unos centralismos que nos ha dejado la parte educativa, y es, por ejemplo, centrarnos únicamente y exclusivamente en el libro de texto. El libro de texto es un apoyo, pero no puede ser el eje orientador del trabajo. Los maestros tenemos temores, claro que tenemos temores, porque consideramos que si le damos todo el protagonismo al estudiante, pues nosotros qué haríamos. No, al contrario, nosotros apoyamos el trabajo, hacemos el feedback, la retroalimentación a los estudiantes, somos mediadores en la toma de decisión. O sea, creo que el papel de profesor es mucho más amplio ahora, porque antes solamente tenía el papel de orientar, de dirigir, de estar ahí, de preparar las clases. No, ahora los chicos te contribuyen. Si tú no eres experto en tecnologías, los chicos saben programar, pues ellos te van a enseñar también a programar, y tú vas a tener la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, si trabajas todo el tema de robótica, y el trabajo con otros, por eso es importante que el trabajo no se invita a hacer un trabajo en solitario, sino es un trabajo en equipo colaborativo. Esto nos permite ir en ese término de potencialidades y condiciones y capacidades, pues ir aportando lo mejor que tenemos a nuestros equipos y poder contribuir en esas condiciones. La resolución de problemas que tenemos ya desde hace tiempo, si es abordar problemas, ¿sí? Desde los contextos, por ejemplo, la educación basada en contextos, es qué problemas tenemos en los territorios, es qué problemas tenemos en determinadas situaciones y cómo lo podríamos abordar. El aprendizaje basado en retos, que también es un tema novedoso, y es construir un reto con los estudiantes y tratar de hallar solución a ese reto. Los injertos CTS, que nos invitan a que es importante, por ejemplo, en términos comunicativos y de la construcción social de conocimiento y de la comunicación del conocimiento, a la divulgación del conocimiento, trabajar todos los temas, por ejemplo, de controversias científicas, que tienen no solamente unos dilemas éticos y tienen una condición de llevarse a cabo como los portafolios, como los estudios monográficos, sino es, como digamos, el protagonismo que puede tener los jóvenes en desarrollar todas esas actividades. Y las cuestiones socioscientíficas y cuestiones socialmente vivas que se han constituido en un eje central de nuestro trabajo, nuestro grupo de investigación, porque lo que hacemos es identificar cuáles son esas cuestiones, no solamente científicas, sino socioscientíficas. Y aquí tenemos un escenario excelente ahora en tiempos de pandemia y con esto que nos ha invitado el tema de las vacunas, y es que vemos que la situación de la gente no vacunarse no es de ahora. Este es un movimiento que tiene ya un tiempo donde hay unos determinados grupos sociales que dicen no creemos en las vacunas. Y si no creemos en las vacunas, no es obligar a la gente a que se vacune, sino es darle todos los argumentos para indicar por qué es importante la vacunación. Y entonces, creo que el trabajo educativo de las pedagogías activas nos invitan a que es necesario cambiar la disposición, por ejemplo, en el agua. Si seguimos pensando que el maestro es el que dirige el conocimiento, eso se ve en la disposición del agua. Si yo llego a un aula y encuentro los pupitres unos detrás de otros y ubicados los niños de manera aislada, es un profesor que sigue siendo, le cuesta todavía optar por pedagogías activas, y sigue siendo un profesor que está centrado en el conocimiento en sí mismo. Pero la disposición del salón, si yo luego encuentro grupos, si yo encuentro pequeñas áreas donde está aquí, el espacio central donde los niños puedan mover, compartir, uno dice ya, este profesor está moviendo hacia pedagogías activas. Y creo que eso es esencial. Pensarnos en soltar un poco el protagonismo y también darle a los chicos las opciones de poder tomar decisiones frente a lo que quieren aprender. Estoy hablando de que no, y por eso le decía en la anterior diapositiva no significa enseñar menos conceptos porque los profes van a decir, pero si a mí me evalúan por desempeño, los niños deben saber determinados conceptos, claro que se pueden trabajar los conceptos, pero es necesario ir complementando con otras actividades de orden interdisciplinar para que los estudiantes vean dónde se aplican esos conocimientos. Que yo creo que es un reclamo siempre que aparece con los niños. Y esto para qué no es circo. ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo veo aplicado? Otro aspecto que venimos complementando, por eso le decía yo que estos son aspectos complementarios, es la mirada del territorio. Y aquí nos hemos, hemos tenido la apuesta desde Bosán de lo que llama territorios, el método territorio y una mirada territorial a proyectos y investigaciones no siempre territoriales. Y es que el conocimiento del territorio, el conocimiento del contexto, es importante para el desarrollo de los procesos interdisciplinar. Porque si yo no entiendo cuáles son los territorios reales, es decir, responde al qué del territorio. Los territorios vividos implican el sentir, el percibir de los sujetos, de los habitantes de ese territorio, los territorios pensados que tienen que ver, por ejemplo, con los planes de ordenamiento territorial y es hacia dónde va pensado a futuro del territorio, los territorios legales que corresponden al deber del territorio que son la parte normativa y los territorios posibles, es decir, cuáles son los territorios deseables, pues es muy difícil conocer un contexto. Podemos también complementarlo con cartografía social y con otras técnicas de las ciencias sociales que nos invitan a trabajar un poco las metodologías cualitativas y abordar de manera mucho más amplia lo que llamamos los contextos. Y en ese sentido voy a mostrar que sí es posible y los resultados de investigación también nos muestran que cuando hacemos investigaciones con una cierta intencionalidad, es decir, no solamente desde instrumentos de medición, sino también desde instrumentos de intervención, desde técnicas de intervención, podemos encontrar un cambio y una manera de percibir de los jóvenes mucho más sensible frente a la educación científica. Y es que en este proyecto que el año pasado terminamos, terminamos desde el año de 2017 a 2020 que se llamaba Educación de las competencias científica, tecnológica y pensamiento crítico mediante la enseñanza de temas de naturaleza de la ciencia y la tecnología, encontrábamos aquí en la métrica que si hacemos un proceso por ejemplo de evaluación, un pre y un post con instrumentos del pensamiento crítico y Cox, las habilidades de pensamiento crítico de Diana Halper y hacemos un tratamiento experimental, es decir, unas actividades de clase intencionadas mediante secuencias de enseñanza y aprendizaje, es posible ver las aportaciones que realizamos con un trabajo intencionado y la métrica no la demuestra aquí, es decir, cuando comenzamos, voy a centrarme en la azul que es la que comienza con una métrica con una medición que va entre menos uno y uno, si lo vemos acá, vemos que los que tienen valores negativos serían una métrica adecuada y una métrica plausible y lo que encontramos es que efectivamente con estos trabajos es posible lograr un cambio, digamos, un cambio en las actitudes de los jóvenes frente a esa educación científica y lo hicimos con construcción de secuencias de enseñanza y aprendizaje que también es otra estrategia y otra condición de las pedagogías activas y es que, por ejemplo, los antibióticos son una alternativa para salvar o para destruir y entonces eso pone las condiciones a los jóvenes de pensarse en ciertas condiciones de lo que pasa con los antibióticos. ¿Cuál es el aprovechamiento de fuentes de energía en el marco de la educación para el desarrollo sostenible? Y tenemos unos cuestionarios como el COF que nos invita a decir que sí es posible lograr esos niveles deseables frente al cambio de actitudes de los jóvenes y eso a lo mejor nos va ayudando a mejorar lo que decía Roses, es decir, la condición de los jóvenes hasta estudiar ciencias a futuro y tomar y optar por la educación científica. Voy a permitir compartir, profesores, una serie de trabajos para mirar qué es posible cuando uno le preguntan a un profe, bueno, dígame temas, dígame cómo los abordo, cómo los trabajamos, denme ejemplos, pues aquí vamos a trabajar algunos ejemplos de los maestros realizados por maestros, es decir, no estamos hablando de que solamente sean los grupos de investigación nuestros, sino es el trabajo de los maestros en formación en un electivo que tenemos de facultad donde concluyen estudiantes de matemática, física, química, biología y tecnología que llamamos ciencia y tecnología para la formación ciudadana, pero también trabajo con profesores en PFPDs en diferentes regiones del país, esto nos demuestra que sí es posible el trabajo interrecitulado bajo determinadas condiciones, porque también tiene que haberse condiciones institucionales, por ejemplo, un profesor que esté trabajando en un área rural como maestro de escuela nueva solo, que tiene cinco niños o seis niños o diez niños, creo que son los niños que hay que tener, pues ese maestro dice yo estoy solo, pero tiene el apoyo de la comunidad, tiene agrónomos que trabajan ahí, tienen ingenieros que probablemente van a la comunidad, tienen padres de familia que conocen el territorio, que conocen las condiciones que conocen, por ejemplo, frente a cambio climático que ha pasado con el manejo del suelo, con el manejo del ciclo de lluvias, entonces es importante también tener ese saber de la comunidad para apoyar el trabajo en la escuela. Y en esto, por ejemplo, tenemos un trabajo que han hecho los maestros que se llama configuración de una estrategia didáctica para promover el uso y cuidado del agua en estudiantes de 11 y 12 años. Entonces, no solamente se desarrolla en práctica conforme a la concepción que se tenga del agua, porque aquí es importante, como dice Saude, las miradas que tenemos acerca del ambiente, porque la mirada acerca que tenemos del ambiente la podemos tener como recurso, y si la tenemos como recurso, pues es una mirada que no es muy amplia frente a la condición, por ejemplo, de bien común. Cuando trabajamos del agua como bien común o del aire como del bien común o de otras condiciones como bienes comunes, la tierra como bien común, nos damos cuenta que efectivamente tenemos que cuidarla entre todos, porque es nuestra casa común, el único que tenemos. Y entonces, si promovemos actitudes y acciones en la escuela y en los hogares, pues podemos generar esas condiciones de visiones sobre este bien común. y es importante hacer ese trabajo. Entonces, desde química, por ejemplo, aquí con una construcción de secuencias de actividades, puedo trabajar todo lo que significa la potabilización del agua, con los profesores de física, implica todos los ciclos, lo mismo con el profesor de biología, que implica unos determinados cambios en los ecosistemas frente al manejo del agua. O sea, hay muchas tareas que se pueden realizar. y si nos unimos a los objetivos de desarrollo sostenible, ahí encontraremos también condiciones para cómo hacer el trabajo, por ejemplo, cuando abordo el tema del agua, que no es solamente un recurso, y eso yo creo que también es clave también comenzar a hacer estas transformaciones conceptuales desde naturaleza de la ciencia que nos invita a tener otra mirada mucho más allá de los libros de texto que yo les decía a los profesores. Porque los libros de texto son apoyos, pero no son la única fuente de información. Por ejemplo, esta, los bioplásticos desde una perspectiva CSS, una propuesta de habla desde los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a partir de la experimentación, los estudiantes comprenden como una apertura argumentativa y propositiva sobre la importancia de la elaboración de bioplásticos. ¿Cierto? Y los profesores, por ejemplo, en este caso hicieron plásticos con cáscara de naranja que ellos detectaron de que hay una gran producción y manejo de estos residuos que no siempre se hacen de manera adecuada y que en lugar de tirarlos a la basura se podrían aprovechar para hacer bioplásticos. Por ejemplo, estrategia para la apropiación de los ODS en primera infancia. Entonces, ¿cómo puedo, por ejemplo, trabajar habilidades específicas como la observación y la clasificación de residuos sólidos con niños de primera infancia? Entonces, no solamente trabajar procesos, sino trabajar de manera intencional los procesos cognitivos de los niños, los procesos valorativos de los niños, los procesos epistemológicos de los niños para buscar como esa estructuración ética, emocional y cognitiva de esos futuros ciudadanos. acción por el cambio climático mirada a la polución desde la educación estén, por ejemplo. Y entonces, aquí es la propuesta de habla en torno a la contaminación del aire en la ciudad de Bogotá. Entonces, los jóvenes aprenden desde la caracterización del entorno escolar, es decir, usando el método territorio, como algunas, lo que llamamos en Bogotá, algunas localidades tienen unas determinadas condiciones del aire y una serie de prácticas que contribuyen a la polución. Entonces, no es lo mismo la localidad de Puente Aranda que la localidad de Usaquén. La polución y la concentración, como lo muestra el mapa meteorológico, nos permite encontrar que hay partículas por millón con mayor intensidad y los jóvenes plantean opciones, por ejemplo, de cómo manejar la polución en la escuela, porque la escuela está inserta en esos territorios, cuál sería la condición a futuro, qué tendría que hacerse, cómo trabajar en el aula de manera intencional, por ejemplo, incrementando nuevas tecnologías, cómo las matemáticas a través de modelos, teniendo en cuenta las condiciones del aire y de las condiciones particulares del clima, pueden aportar modelos para el manejo, por ejemplo, lo de la polución en la escuela. Entonces, toda esta promoción de reflexiones sobre aspectos teóricos y prácticos de los problemas socioambientales, de problemas socialmente vivos, articulados objetivos de desarrollo sostenible en la educación en ciencias, puede ser abordado desde las perspectivas de las relaciones CTSA y la educación y la educación extrema. Eso nos invita a modo de cierre pues intercambiar con ustedes algunas conclusiones que hemos venido digamos encontrando y primero es voy a centrarme un poco de abajo hacia arriba como está la diapositiva y es que los procesos de formación de profesores deben girar hacia una discusión intencional sobre problemas socioambientales, socialmente vivos o injertos CTSA o educación extrema para que se pueda no solo transformar el trabajo en el aula a partir de estrategias que respondan a una pedagogía de tipo dialógico sino modificar acciones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos y creo que esta invitación es clara profesores y profesoras de todo nuestro país y es que si ya ya salimos del conocimiento de la escuela es decir que el niño aprende para responder a unas pruebas y con solo modificar esa condición frente a que el niño aprende para ser ciudadano y que es un ciudadano que debe tomar decisiones nos va a permitir cambiar completamente nuestra condición de para qué conocer para qué sirve aprender ciencia y es que aprender ciencia o aprender cualquier área de conocimiento no es para responder a pruebas implica aprender a tomar decisión la otra es centrado en el título de la charla y era cómo esa integración de las relaciones FSA y la educación esté marcada dentro de un propósito educativo pues ha logrado en el discurso formativo una aportación a la formación ciudadana a partir de las implicaciones de este conocimiento en la interpretación y transformación de la realidad es decir necesitamos desarrollar una actitud responsable y crítica para que aporte a las actuaciones de interacción social ambiental en elecciones éticas y compromisos públicos de los estudiantes como futuros ciudadanos como ciudadanos que son digamos en la toma de decisiones frente a condiciones mucho más amplias por ejemplo de orden político de orden económico de orden social y lograr procesos de intervención desde las relaciones CTSA y educación esté articuladas al trabajo en el aula implica desarrollar habilidades prácticas cognitivas y metacognitivas disposiciones y rasgos que contribuyen al razonamiento sistémico para transferir capacidades intelectuales de un campo a otro a través de juicios y tomas de decisiones razonables reflectivas y conscientes así se contribuye en la formación de ciudadanos que participan activamente en la sociedad entonces mis queridos profesores es la invitación a que si es posible a que siempre tenemos como excusas para no iniciar a veces no es fácil porque porque lo que decimos siempre tenemos temores ya manejamos nuestra condición de maestros en el aula siempre lo hemos hecho así como dicen algunos maestros porque voy a cambiar ahora pues la invitación es que iniciemos ese proceso de diálogo con otros colegas y abordemos problemas del territorio que tengan implicaciones y soluciones locales y que puedan aportar a soluciones gloria en esa medida los invito y hago el cierre con esta frase de Pablo con esta expresión no nací marcado para ser un maestro así me fui haciendo de esta manera en el cuerpo de las tramas en la reflexión sobre la acción en la observación atenta de otras prácticas o de la práctica de otros sujetos en la lectura persistente y crítica de textos teóricos no importaba si estaba o no estaba de acuerdo con ellos es imposible practicarle de estar siendo de ese modo sin una apertura a los diferentes y a las diferencias con quienes y con los cuales siempre es probable que aprendamos Pablo entonces aquí están los referentes bibliográficos que podemos compartir parte pues de los documentos institucionales de Hobson y de los trabajos que tenemos nosotros como grupo de investigación y nuestros referentes de los colegas en Islas Baleares que trabajan con nosotros de manera digamos continua y de manera desde para esa cadena y dejaría el espacio ya para la ronda de preguntas muchísimas gracias que bueno compartir con ustedes de esta manera buenos días profesora Rosanidia buenos días Ángela gusto saludarte si un gusto también profesora muchas gracias por este espacio yo afortunadamente estoy aquí unida a esta importante transmisión estoy en territorio efectivamente me agrada muchísimo escuchar esta ponencia que usted nos trae porque cuando uno se encuentra cara a cara con estos equipos con estas comunidades de formación que usted mencionaba que unas están valga la redundancia pues trabajando en la formalidad de lo que puede ser una comunidad de formación pero uno todo el tiempo está enfrentándose a esta dinámica que ha cogido mucha fuerza especialmente en estos tiempos donde el reto ha sido inmenso profesora Rosanidia entonces afortunadamente estoy yo aquí unida y precisamente quisiera que en el marco de esta charla de este diálogo profundizamos un poco acerca de hay aspectos muy claves son muchos los aspectos que como docentes de ciencias naturales y educación ambiental en cualquiera de los niveles en cualquiera de los entornos cual sea nuestra modalidad que estemos fortaleciendo fortaleciendo desde nuestras realidades desde esa realidad situada que es la que nos lleva a ir caminando y aquí usted nos presenta un mundo de posibilidades para ese fortalecimiento yo quisiera preguntar y ahondar en esta tarea que nosotros tenemos también cuando estamos viendo que esta posibilidad de fortalecer nuestros procesos curriculares en los contextos específicos de instituciones educativas específicamente hablando a veces es muy claro que es desde las ciencias naturales como ese eje que va a fortalecer estos procesos de enfoque interdisciplinar que usted nos comenta que son los que potencializan todas estas vías de salida y de gestión no solo en lo pedagógico curricular sino en lo educativo finalmente quisiera profundizar preguntándole profesora Rosian Nidia finalmente para usted por ejemplo aquí cuando hablábamos de las pedagogías activas usted como caracterizaría digamos en una jerarquía de pronto de dominancia o si puede podemos hablar así hacia allá va esa pregunta como usted categorizaría ese ese aspecto clave que de pronto nos pueda abarcar estas realidades de la diversidad de los contextos educativos colombianos que es el que es definitivamente clave quizás de pronto el que hemos pasado de vista que nos ayude en realidad a fortalecer ese desarrollo de competencias científicas cuando el eje son las ciencias naturales cuando ya en una institución en un proyecto se ha identificado como que el eje que nos va a posibilitar eso es el área de pronto de ciencias naturales y educación ambiental quisiera que ahondáramos un poco en esa visión que usted nos pueda compartir profesora Rosca Nidia gracias Ángela yo creo que hay unos aspectos claves que miramos en los términos de competencia y retomar un poco a Galileo porque a mí me parecía muy interesante cuando leí esa frase a Galileo que no solamente qué significa a veces conocer porque a veces uno dice bueno y para qué es el conocimiento y qué significa conocer con todo el desarrollo ahora de las teorías cognitivas lo que nos implica es que conocer implica organizar la experiencia y es cómo organizamos la experiencia y yo creo que en las ciencias naturales al ser una disciplina muy experiencial nos permite organizar eso es decir comprender los fenómenos porque a veces esa explicación que podemos construir desde ahí nos va a permitir no solamente desarrollar toda esa serie de competencias que hemos anunciado sino decir bueno cómo organizo es decir si yo observo qué significa organizar la observación por ejemplo con niños pequeños porque es que las competencias como lo plantean los estándares tienen una cierta gradación es decir yo no puedo implementar con niños pequeños todas las competencias por ejemplo su pedido es interpretación o metanálisis o inferencias aunque hemos trabajado inferencias con niños de segundo grado sí pero bueno sabiendo la manejar y desde perspectiva de investigación pero es posible trabajar con ellos bueno qué pasaría si tal cosa si yo cambio variable pero esas condiciones por ejemplo que tiene el conocimiento científico voy a plantearlo así de reconocer patrones por ejemplo que hay determinados patrones en la naturaleza que se repiten y es que uno dice bueno porque los profesores no tenemos esa condición de saberlo Ángela porque no hemos tenido la formación en ello pero el trabajo con otros va a permitir eso y es que si yo reconozco unos determinados patrones en la naturaleza eso nos va a permitir no solamente observar las estrellas a través por ejemplo las constelaciones que es la búsqueda de patrones que no lo vieron desde la antigüedad pero también es por ejemplo mirar que hay formas que se repiten y es el trabajo con los niños y entonces claro en otra charla por ejemplo yo he mostrado tres imágenes Ángela que son muy parecidas y entonces yo muestro todo el tema por ejemplo frente al tema de la distribución y es como yo logro llegar de un cauce grande por ejemplo en el delta un río a llegar a otras diferencias salinas como puedo encontrar esa comunicación por ejemplo de fluidos y encontramos que frente al tema por ejemplo de la distribución la naturaleza ha encontrado una forma muy simple que es la ramificación y entonces como lleva la savia lo mismo va un flujo grande y luego flujos pequeños luego como llega el aire a los pulmones de la misma manera llega por un flujo grande y luego flujos pequeños como hacemos por ejemplo la distribución del correo como hacemos como se aprovecha la distribución de maletas como esas formas esas formas que están en la naturaleza que hemos nosotros logrado interpretarlas y las hemos podido llevar eso ayuda a los niños porque lo que estamos haciendo es una construcción de formas para llegar luego a por ejemplo al manejo de variables a la construcción de modelos hay una serie de condiciones que nos permiten ver por qué el trabajo científico es fundamental porque nos permite ir a organizar esa experiencia ir a organizar de manera más adecuada esa experiencia y no solamente verlo en términos de los conceptos porque es que a veces nos quedamos solamente en el manejo conceptual y entonces el manejo conceptual lo que hace es ser un dispersor es decir aprendemos cosas que son sueltas muy atomizadas pero no vemos las globalidades y yo creo que por eso es importante ir construyendo ese andar desde la educación en ciencias desde la educación ambiental y no centrarnos hay otro aspecto que también es el giro y es que no es centrarnos en la mirada de la construcción humana sino de lo vivo cuando yo cambio esa mirada de lo vivo que entra todo el tema ambiental y todo el tema biológico es que los seres humanos somos apenas un eslabón de toda esta cadena claro tenemos los razonamientos tenemos las posibilidades pero no bajo esa condición tenemos que tener la toma de decisiones frente a los otros seres vivos o frente a la condición planetaria entonces yo sí creo que vale la pena como ir desde esos procesos de razonamiento con los niños por eso decía el manejo de los contextos el manejo de los entornos el manejo de territorio va a permitir al niño ver que esos son aspectos mucho más globales no son aspectos que están en el libro de texto porque es que el profe dice me dice que tengo que enseñar que es un ser vivo entonces el ser vivo no sé qué y yo tengo miles de seres vivos al pie y entonces qué implicaría este ser vivo por ejemplo qué implicaría si desaparece este entorno de este ser vivo por ejemplo en un territorio hoy he estado viendo la importancia por ejemplo para la agricultura si desaparecen los primates cierto por invasión de territorio pues qué posibilidades tendrá la agricultura locales esa diversidad de la cual hablamos de la cual se habla en biología y también que es necesaria pues se va perdiendo y entonces creo que esa mirada mucho más amplia y los diálogos con otros son los que nos van a permitir realmente posicionar digamos el campo en la ciencia del conocimiento científico en la escuela en comunicación con los profesores por ejemplo de español qué bueno qué bueno por ejemplo traer las narrativas al trabajo con los niños el conocimiento del territorio el conocimiento de lo vivo de matemáticas eso por eso le digo ese es un potencial y un deseo que uno quisiera es decir el profesor trabaja en la escuela trabaja sus conceptos pero trabaja también con otros para poder ir transformando eso eso es lo que profesora claro que sí profesora Rosanía y si me dejen venir aquí precisamente creo que es muy acertada una pregunta que nos llega que bueno avanzando ya con este tiempo que se nos va a terminar y que el tema es muy amplio pero nos llega una pregunta precisamente que nos habla de ese cómo ya hablando y teniendo esta perspectiva clara de cómo trascender desde lo que es el conocimiento puro de las ciencias esta como división artificial que es necesaria para empezar a desarrollar procesos más profundos pero claro mirándolo desde el proceso y como usted nos dice con estos enfoques con estas posturas de abordaje y de dinamización de nuestras prácticas educativas prácticas pedagógicas concretamente aquí nos llega una pregunta de un asistente Oscar Javier Pérez nos pregunta cómo elaborar una guía de aprendizaje a partir de lo interdisciplinario que lleve a formar competencias en los estudiantes aplicando las pedagogías activas listo gracias Ángela mira yo creo que voy a arrancar un poco por la última condición y es que yo tengo que posicionarme cuál es el papel del profesor y cuál es el papel del estudiante frente a esa digamos a esa secuencia o a esa actividad que voy a realizar si el papel es del estudiante pues el eje va a estar en él es decir el maestro no puede implantar temas ¿cierto? sino debe dialogar con ellos por eso en lo que llamamos lluvias de ideas o sea condiciones generales para determinar cuáles son los temas de interés de los estudiantes es fundamental porque si el profesor define que el tema que voy a aprender es los antibióticos pues ese es el tema que define el profesor no del que define los niños por eso le decía que es importante arrancar por lo último entonces cuando yo ya construyo esa condición de que el trabajo interesa a los jóvenes que los temas que interesan a los jóvenes la gestión sociocientífica la gestión socialmente viva o el tema de educación externa o el tema del que te desea esto es lo que va a permitir ir hacia arriba es decir vamos construyendo ya con lo pobre entonces lo que hago en la secuencia es construir la serie de actividades que vamos a ir trabajando con los niños que me permita llevar a alcanzar un objetivo o un propósito final ¿sí? porque esto no se puede dejar libre cuando se dejan libre por eso decía la tarea del profesor es un profesor que media que hace un rato de su alimentación ¿sí? y que acompaña a los estudiantes pero no puede ser que los niños definan que todo el tiempo que quieren hacer porque entonces ¿dónde estaría el acompañamiento del profesor? ¿sí? porque los niños ahí si entra como dice otro colega ¿sí? la loca que está en todos lados que la imaginación y podemos hacer maravillas pero tenemos también que acotar ¿sí? ¿qué es lo que queremos? ¿cuáles son las intenciones frente a esas condiciones de aprendizaje que queremos los niños esas metas de aprendizaje y ahí sí podemos ir construyendo con ellos cuál sería esa secuencia cuál sería la serie de actividades y entonces ahí en las metodologías aparece por ejemplo todo el tema de cuáles serían esos en términos mucho más significativos esos árboles ¿sí? de secuencias que va a permitir es decir bueno haríamos primero esto haríamos esto aquí haríamos una evaluación aquí regresaríamos ¿sí? como esas secuencias que me va a permitir encontrar nosotros hemos trabajado en las secuencias basadas en la 7E ¿sí? que ella dice en K y entonces comienza por ejemplo con el incitar entonces uno le dice no pueden el incitar pues claro es una palabra el incit como son 7E hay que adaptarlas al español entonces es como esa lluvia de ideas es decir hablemos con los niños busquemos como cuál sería la ruta ¿sí? tenemos también explicar es decir vamos construyendo una serie de explicaciones ¿sí? hasta completar la 7E la última que es evaluar ¿sí? y esto nos permitirá por eso es importante uno mirar desde qué concepción trabaja porque no siempre todo ha sido para todos yo creo que por eso era clave decir bueno ¿qué se puede? ¿sí? ¿cómo logro? ¿cómo logro articular? y tenemos por ejemplo en los grupos de investigación se ha generado más de 100 secuencias de enseñanza aprendizaje que están disponibles en la web para trabajar los profesores de cuestiones sociocientíficas y es desde abordaje y perspectivas sociocientíficas desde la 7E cómo hemos venido construyendo diferentes secuencias ¿sí? siempre adaptadas a los contextos pero yo sí creo que el punto fundamental es ese es decir si yo parto pedagogías activas el interés debe estar centrado en los estudiantes de ahí puedo construir todo lo que quiero ¿sí? pero siempre con esa posibilidad de diálogo y de venida y de venida porque el profesor es el que va orientando el trabajo gracias profesora Rosanía yo creo que ahí estamos dando respuestas a preguntas muy relacionadas con lo que usted nos viene explicando en torno al tema de las aulas activas Lili San por ejemplo nos preguntaba cómo lograr transformar las aulas actuales hacia aulas invertidas creo que ahí podemos acogernos a la última explicación en la misma vía va la pregunta de Nacho Educación dice ¿cómo transformar las barreras de la planeación por contenidos para el desarrollo de competencias científicas en los niños niñas y jóvenes de manera interdisciplinar de pronto profe ¿alguna otra aspecto a complementar allí? Sí yo creo Ángela que también va en la perspectiva de lo que decíamos de ser maestros y es que a veces tenemos amarros que son que digamos que nos facilitan la vida y entonces consideramos que si yo tengo las condiciones de poder manejar el contenido pues yo no tengo que decir a los niños que yo no sé determinar las cosas porque es que reconocer que también estoy aprendiendo con ellos y esa condición nos lleva a pensar de que el trabajo no puede ser solitario porque si yo trabajo solitario yo me agobio tengo que trabajar con la comunidad debo trabajar con otros pares debo trabajar mira ahora las tecnologías nos invitan que yo puedo tener un par en Centroamérica un par en Turquía otro par y puedo seguir dialogando y creo que hay unas perspectivas interesantes que nos ha permitido ahora los tiempos de pandemia y es salir un poco del entorno y mirar que hay otros maestros que en determinadas partes del mundo tienen los mismos problemas que tenemos nosotros y eso nos ha demostrado ahora la investigación por ejemplo de Roses y la investigación de existencia y es que dado entre ese país hidroamericano las condiciones que tenemos son iguales o sea los resultados no varían no varían en todo ¿qué implica? pues que hay unas condiciones contextuales locales que nos hacen ser colombianos que nos hacen ser mexicanos chilenos lo que sea pero que las problemáticas en la educación científica son las mismas y entonces que tenemos problemas que tenemos que resolver entre todos ahora siempre está la discusión de que tenemos unos contenidos predeterminados que hay unos puntos de corte que son las evaluaciones como comprendemos y por eso yo decía que esto no puede ser el trabajo de todo el tiempo tiene que ser un trabajo complementario o sea porque si no se trabaja todo el tiempo interdisciplinar pues ¿dónde está dejando el trabajo en las disciplinas el trabajo en los conceptos específicos? entonces es un trabajo complementario para que el niño vaya aprendiendo y sepa hacer qué hacer con nuestros conocimientos y aprenda a tomar decisiones por ahí sería la mayoría Profe Rosanilla ya como como sí claro que sí como ya como la cereza en el pastel finalmente podríamos hablar de alguna estrategia didáctica más apropiada que otra para fortalecer competencias científicas naturales digamos en este entendimiento aspecto de cómo uno también los actores nos vamos apropiando del enfoque que queremos dar yo creo que a veces también tenemos esa herencia de pensar que hay unas más hay unas más grandes que otras o que hay una transversalidad es decir hay un antecedente si yo no tengo esta no puedo conseguir esta y no realmente creo que la interdisciplinaria nos ha permitido eso mira que no hay una hegemonía en las disciplinas que hay maneras de empezar de múltiples maneras de empezar entonces los profesores que tienen que mirar cuáles son las necesidades locales por eso en educación eso me encanta porque primero no tenemos la receta es decir no tenemos recetas porque si tuviéramos recetas eso ya estaba resuelto hace tiempo porque lo más probable es que las necesidades de un profesor en el Chocó sean diferentes a las necesidades de un profesor en el Amazonas en el Casanar en la Guajira y entonces eso hace que tenga que determinar cuáles son mis necesidades por ejemplo cuáles son los problemas que voy a abordar y ahí por ahí estaría mirando qué competencias podría haber pues yo podría comenzar con una competencia que no sea observación es decir no tengo que primero estar en la observación como nos decía el método científico sino yo puedo por ejemplo comenzar por la comprensión es decir mirar el problema mucho más global o conocer el territorio como yo les decía entonces dialoguemos con las personas que sabían antes qué había antes por qué aquí hay unos vestigios de una construcción por qué hay aquí un determinado hueco antes de llegar a una carretera o sea muchas cosas que no lo conocemos directamente nosotros pero que puede conocer la comunidad entonces por eso tener las recetas más hay que hacer muy complicadas y saber qué va a pasar después tampoco lo sabemos porque lo bonito del sistema educativo es que casi nunca recogemos las cosechas nosotros sembramos y lo decía Diana Trujillo los profesores me enseñaron cosas pero yo al final tomé decisiones por ser ingeniera aeroespacial y mira cómo estoy estoy dirigiendo un paso robótico pero los profesores me dejaron allá la semilla y entonces pensar que todos van a ser ingenieros aeroespaciales o que todos van a ser científicos no sabemos pero lo importante es que este ciudadano que se está formando cuando tenga que tomar decisiones sepa tomar las decisiones y sepa tomar decisiones que son informadas que no son solamente del corazón sino que tengo la comprensión y la manera o manejado por redes sociales que también es un riesgo muy grande sino que tengo la capacidad de decidir y yo creo que al final eso sería lo que que haría por eso pienso que qué pena que los profesores decir no hay una receta no tenemos una receta hay múltiples maneras de poder iniciar y creo que es como la literatura y leyenda por ahí tendríamos eso o también la capacidad de dialogar con nosotros estamos los grupos de investigación estamos aportando desde la formación de profesores esas otras nuevas maneras de abordar los problemas de la vida pues profesora Rosa Nidia le agradecemos muchísimo yo creo que nos quedamos como en nuestro kit de herramientas con muchas cosas el día de hoy para mí básico repensarnos los roles en el aula y en y en todos los escenarios donde ejercemos nuestras prácticas pedagógicas ese qué hacer del día a día cómo nos leemos nosotros cómo leemos a nuestros estudiantes es el tema de los territorios la lectura de los territorios que no sólo es el territorio per se por un contexto estructurado sino el territorio vivido el deseado el real el que proponemos el pensado bueno las cuestiones que a veces no abordamos porque no sabemos cómo acogernos con las otras áreas del conocimiento todas esas posibilidades que tenemos desde el enfoque STEM desde el enfoque que es ciencia tecnología ambiente y sociedad que antes no incluíamos al ambiente pero que ahora pues ya está mucho más estructurada esta vía de acción entonces le agradezco mucho profesora Rosanía le doy el paso a mi compañera Andrea desde Bogotá y agradecer a todos los participantes también con sus preguntas es muy importante que este diálogo se siga manteniendo y bueno agradezco nuevamente la presencia aquí en este escenario de los docentes y profesora Rosanía muchas gracias sí Ángela muchas gracias profesora Rosanía ha sido todo un placer escucharla yo desde el lenguaje desde mi área también disciplinar pues todos estos elementos que usted ha mencionado son fundamentales y creo que para todos los docentes y los asistentes que nos acompañan hoy pensarnos en en los impactos digamos de fortalecer unas competencias unas habilidades en el contexto y como usted lo ha ha comentado aquí el día de hoy nos ha dado muchas luces así que ha sido todo un placer le agradecemos muchísimo nuevamente esperamos que todos los docentes que y todos los asistentes el día de hoy también hayan tomado todos estos elementos fundamentales así que mil gracias y un saludo y esperamos volver a tenerla nuevamente en otro espacio igual para aprovechar toda esa experiencia un abrazo y le damos el paso entonces a a María Camila a la Universidad de los Andes agradeciendo también este espacio y muchísimas gracias bueno muchísimas gracias un placer compartir y lo mismo ahí queda mi correo para si algún profesor tiene interés particular en poder tener preguntas precisas y poder compartir materiales con gusto lo podemos hacer no hay problema todo es público ¿sí? no hay atención pública listo mil gracias profe muchas gracias Andrea Ángela y a Rosa por sus intervenciones también a los asistentes gracias por enviar todas esas preguntas y gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook les contamos que este evento está siendo grabado por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades antes de irnos a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad también les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento de nuevo muchas gracias a todos por su participación esperamos que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas que tengan un feliz día que nos sigan